Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Caso Tech V. Hoy quería hacer un vídeo que creo que va a ser bastante bueno, porque vamos a hablar de cuánto han sido los gastos, consumos y medias del mes de abril en el Tesla Model 3 Standard Range del año 2022, que es el que nosotros tenemos, nuestra familia. Y quería daros los datos en bruto, es decir, los que podemos leer tanto del coche como los que podemos sacar en teoría de las conducciones. Sabéis que una cosa es el consumo medio del coche y otra cosa es el consumo medio durante la conducción, otro durante el aparcamiento, otro durante la carga y otro donde tengas el modo centenera encendido, en el caso de los Teslas. Quería empezar enseñándoos lo que serían en teoría los gastos, el report de gastos de este mes de abril según las cargas. Como veis, hemos cargado 786,23 kWh y esto nos ha costado más o menos 295,69 euros francos, y unos 300 dólares de costes. Lo digo así para que veamos más o menos los costes según la zona en el mundo en la que estemos. Por otro lado, si miramos cuánto han sido los kilómetros que hemos hecho con el Tesla Model 3, han sido este mes pasado, el mes de abril, 4.173,430 metros, y hemos sacado una media de conducción de 12,6 kWh a los 100. Con una media de 12,6 kWh a los 100, podemos hacer, teóricamente, porque estos son también datos de lo que hemos conducido al 100%, con nuestra forma de conducir, autopista, nacional, ciudad, hemos sacado una media de 12,6 kWh a los 100, según la aplicación de TESI, pero como os acabo de comentar en el vídeo, es la media de conducción. No están vistos las cargas, no están vistas los aparcamientos, no están vistos lo que serían, bueno, pues el modo centinela. Por lo tanto, con esta media de conducción, si solamente conducimos, podemos hacer una media de unos 460 kilómetros con el Tesla Model 3 Standard Range de 2022. Si ponemos las medias con lo que hemos cargado, como veis, es una diferencia de, hemos consumido, según el coche, 526,33 kWh, hemos utilizado, pero hemos cargado 786, y con esta media sacamos una media de 15,9 kWh a los 100, por lo tanto, una media de conducción de 426 kilómetros. Aquí tenemos incluidos el modo aparcamiento, la pérdida de carga, y también lo que sería el modo centinela. Recordad que nunca puedes quedar al 0%, porque no le viene nada bien a la batería, sobre todo si son LFP, y además arriesgas a no llegar a un punto de carga, y si no tienes batería en el coche, el abrir el puerto de carga va a ser un sin vivir, porque puedes romper el motocillo que abre automáticamente la compuerta. Por lo tanto, resumiendo datos, hubiéramos consumido 290 y pico euros, dólares, en cargas, pero este mes ha sido especial, os lo he comentado alguna vez, tenemos 3 meses gratuitos por ser clientes del seguro AXA, aquí en Zurich, aquí en Suiza, mejor dicho, y no cuesta nada la carga en los cargadores, pero, por desgracia, me di cuenta un poquito tarde, hice un par de cargas en casa, y por lo tanto me gasté 47,50 euros en cargas en el mes de abril, y además me pasé dos veces en el tiempo, y los kilovatios están incluidos, pero el tiempo de penetración de pasarte de una hora no estaba contemplado, es decir, en Suiza, si el coche tarda más de una hora en cargarse, no solamente pagas la carga, sino también cada minuto, 25 céntimos, me he pasado en dos veces un minuto y he pagado dos francos de penalti, por lo tanto, 50 francos, 50 euros, 52 dólares, hemos pagado este mes para 782,96 kilovatios hora. Hemos hecho 4.136 kilómetros a un precio de 50 francos. Si te gusta esta clase de vídeos, pues te pediría que te suscribieras al canal, que le dieras un like, si tienes contemplado el comprarte un modelo de Tesla, un coche Tesla, y es un Model 3, un Model Y, un Model X o un Model S, no tienes ningún conocido, ningún familiar, ninguna persona cercana que tenga también uno de estos coches, pues te agradecería que utilizaras el pequeño enlace que te dejo en la descripción y también aquí arriba en la tarjetita, no sé si aquí o aquí, y a través de ese link de la descripción, pues vas a poder obtener tú 2.000 créditos y yo otros 2.000 créditos para intercambiar en la tienda o en el shop de Tesla, ya sea por kilómetros, en supercargadores, o también, como no, en alguna que otra camiseta, o en alguna que otra C-Zero para el coche. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, nada más esperar que os haya gustado, y nos vemos aquí, en Castor Tech V, en un próximo vídeo. Gracias.